La verdad que es una impresión muy positiva. Nosotros, esta es la séptima misión que encabezamos de cooperativas que visitan cooperativas en una búsqueda de aprendizajes y de experiencias, los efectos de enriquecer a todo nuestro movimiento cooperativo pampeano. Hoy nos acompañan un contingente de 20 cooperativistas de distintas índoles de cooperativas, servicios públicos, agropecuarias, y realmente nos encontramos con un cooperativismo muy pujante, en esta cooperativa puntualmente con un modelo de gestión particularmente innovador, con productos que nosotros no tenemos conocimiento que existan en otros lugares de Argentina, como las obligaciones negociables, con una gestión muy dinámica, muy joven, muy innovadora, que es otro de los valores importantes dentro del cooperativismo de Marcos Juárez, porque normalmente una de las falencias que tiene el cooperativismo argentino y latinoamericano es el envejecimiento de sus cuadros dirigenciales. ¿Qué les pareció la idea que tiene la cooperativa de estar trabajando en esa renovación precisamente? Y a mí me parece fantástico porque si no se trabaja en eso y no se trabaja en todo en el cooperativismo, se corren severos riesgos de la supervivencia del modelo en un futuro, y qué mejor a capitalizar la experiencia de los mayores, hoy que los tenemos, para formar cuadros nuevos de gestión. Creo que incluso lo que ustedes nos manifestaban, que están trabajando juventud, cambio de paradigma, agregado de valor, realmente es lo que se viene y lo que necesitamos profundizar y trabajar a lo largo y a lo ancho del cooperativismo de toda la Argentina. El mecanismo es el siguiente, hemos hecho dos misiones a España, Brasil, Paraguay y distintos lugares de Argentina. Luego en el colectivo, en el hotel, en las tardecitas, hacemos un taller de reflexión con todos los compañeros de viaje, donde se hace una evaluación de lo visto y lo que sería aplicable en el marco de cada cooperativa de nuestra provincia. Luego, cuando llegamos a nuestra provincia, hacemos una especie de balance de viaje y ese balance lo difundimos en determinados cabeceros de departamento, lugares geográficos, donde difundimos lo que vemos y lo que pensamos y lo que se puede hacer. Y con el tiempo vamos viendo que la siembra, en muchos lugares, es como cuando uno arroja semillas en un potrero, ¿no? Por ahí nace, nace muy bien, por ahí no nace, pero en muchas cooperativas fructifican cambios, ¿no? Y sobre todo se construyen muy fuertes vínculos entre los cooperativistas, lo que genera futuras integraciones, desarrollos de nuevas unidades de negocios. Para nosotros el balance es altamente positivo, por eso lo reiteramos, ¿no? Bueno, la impresión que me llevo es muy fuerte, muy agradable, porque veo que ustedes en su cooperativa han roto con los paradigmas de la gran mayoría de las cooperativas agropecuarias en lo que respecta a la juventud y al profesionalismo de los medios directivos de ustedes. Normalmente, al menos en nuestra provincia, las cooperativas agropecuarias se caracterizan por tener consejos avanzados en edad, obvio productores, y tener sobre todo mandos gerenciales faltos de profesionalismo. Todo lo contrario con lo que tienen ustedes, hoy nos atendió acá un grupo de chicos, diría para mi edad, pero chicos con muchísima preparación, muy profesionales ellos, y bueno, con tareas innovativas como el tema del trabajo en el mercado de capitales, colocar una ON, trabajar con asociaciones de garantía recíproca, que es algo que lo conozco bastante, y hace 20 años que están en el mercado y no llegan a despegar, porque precisamente falta gente así, con este empuje profesional como tienen ustedes. ¿Cree que estas ideas que presentaron los chicos aquí, que les mostraron a ustedes cómo se hizo, cómo lo hizo la cooperativa de Gran Paz, puede prender, por ejemplo, la cooperativa La Nueva, donde usted está trabajando, como en otras cooperativas agropecuarias de La Pampa? Todas estas cosas dependen siempre del grupo humano que te acompañe. Como poder prender, puede prender. Pasa que en primer momento vos necesitas que no solo los chicos que nos atendieron y la profesionalidad de ellos, sino tener un consejo que los esté avalando, que los esté empujando también a ellos y que siga los pasos. Creo que sí, es totalmente aplicable, pero difícil porque hay que conformar equipo. Es una cuestión de equipo, ustedes lo lograron. Bueno, no quiere decir que no estaría bueno intentarlo, ¿no es cierto? No sería nada. De todas formas, en nuestro caso particular, Nueva Cooperativa es una cooperativa que en este momento se encuentra queriendo resurgir de una crisis importante, pero también sé que ustedes la tuvieron, así que no quiere decir que por qué no en unos años podamos estar transitando algún camino, en lo posible similar, Dios quiera. ¡Gracias!